¿Qué es la obra de la ciudad de Villa La Quebrada? Lo que hace que Villa La Quebrada, los vecinos del sector sur, queden aislados. Por eso no esperábamos con tantas ganas y más que nada por la necesidad de trabajo, porque estamos con falta de oportunidades en Villa La Quebrada y hoy tener mano de obra del pueblo va a ser también bastante esperanzador para todos. ¿Doble beneficio entonces? Doble beneficio, yo creo que no solamente por la mano de obra y por lo que significa la obra, sino por lo que mostramos para afuera, porque estamos buscando que verdaderamente la villa se la vea como una villa turística y que no sea solamente un turismo de fe en la cual tenemos colapsado durante el año tres días al año y la esperanza nuestra es que nos visiten de otras provincias durante todo el año y para eso necesitamos brindar infraestructura y que la permanencia de la gente sea placentera. Buenas tardes a todos, buenas tardes señor gobernador, señores ministros, legisladores provinciales, qué honor que nuevamente vuelvan a visitar Villa La Quebrada. La verdad es que estamos eufóricos porque sinceramente hace aproximadamente un año estuvo en Villa La Quebrada cuando estábamos en una campaña política donde soñaba nuevamente con volver a ser la intendente de Villa La Quebrada y mi sueño personal era que ustedes fueran nuevamente el gobernador de la provincia de San Luis. Se lo manifesté en ese momento. Hoy quiero transmitirle el cariño de toda la gente de Villa La Quebrada y sus zonas aledañas, transmitirle las ganas de ver crecer nuevamente nuestro pueblo. Villa La Quebrada necesita muchísima infraestructura, se lo había dicho hace un año y yo creo que hoy el comienzo de esta obra nos da una muestra de esperanza y solidaridad hacia el gobierno y desde el gobierno de la provincia hacia la Villa La Quebrada. La verdad es que estoy muy feliz por esta obra, es muy importante para nosotros porque esta calle que hemos decidido asfaltar estaba en épocas de lluvia, como tiene una pendiente muy importante, no nos permitía conectarnos con el otro sector de Villa La Quebrada. Pero si tuviéramos la posibilidad de asfaltar dos cuadras y media más, esa calle nos conectaría con lo que hace la periferia al centro y nos estaría conectando hacia la plaza, que es esta calle, la que acabamos de cruzar, que es la calle del frente de la escuela, que hoy nos alcanzó la plata para esa obra, pero tal vez en su corazoncito si nos daba la posibilidad de hacerlo, o tal vez en una oportunidad, si fuera posible, más agradecida todavía estaría en nombre de todo mi pueblo. Así que nuevamente la bienvenida a todos y el agradecimiento enorme, en nombre mío, personal y de toda Villa La Quebrada, gracias por todo lo que hace por nosotros y sé y estoy segura de que seguramente mi pueblo, en pleno desarrollo, como puede haber visto, y cuando vaya por la 25 de mayo, la autopista 25 de mayo, vea el crecimiento que tiene la zona urbana y la zona rural también, la necesidad de infraestructura. Así que gracias por todo esto, gobernador, en nombre de todos. Gracias.